¡Gracias! 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 ¡V sandwich, ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias... ¡Gracias! 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 ¡Yas! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Bien! Vamos a cortar lo que os quede para el próximo día ¿vale? ¡Venga! Vamos a cortar ¡Gracias!